¡Adiós! ¡Jajaja! Sí, sí. Que las piernas para arriba hay todo el que puedan. Sí, sí. 90 minutos. Están volando los muñecos. Uff, más vale. Hacían falta. Ahora. Ah, se vale. A mí el rush, ve. Flash y mid. Tengo un off angle bastante raro. A 1 o 2 me llevo, yo creo. Ah, no tengo la ventaja. Sí, tengo en silla también, ¿eh? Sí. Chor. 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 Ten cuidado, me ha humeado. No veo. No tengo veo, ¿eh? Había ratas otro, ¿eh? Sergio. Sí. No, no. Que yo he matado a uno que no era de ratas sino de silla. Ay, mal humo. Perdón. No veo nada pues con este humo. No, se me ha ido corto. Si me entra, ni veo. Si han pasado corta, tampoco veo, ¿eh? Estoy yo mirando todo, ¿eh? Más o menos. Vale. Yo estoy sentado muy snikis ahí por la pared. Vale. ¿Veis? No soy el último. Sí que me ha ido. Está, soy el último. ¿Ratas? And lower. ¿Veis? No. Ya la que le he metido al primero. Están muy saltis los enemigos, ¿eh? Sí. Así que claro, una cosa es empezar 7-8 y acabar 8-8. Y otra cosa es empezar 0-8 y acabar 8-8. El mental es el opuesto. Ojo medio. No veo. Y el Giri está haciendo un Eric que lo flipa. Con su mental. Me dio. Me dio. Me han dado, ¿eh? No puedo mirar. Main vacío. Palacio parece que también, ¿no? Ojo corta. No veo. Sí, haga vacío. Avanza. Verso. Verso eso. ¿Ves a que me ha apagado? Vale, le damos a echar. ¿Una aquí? 25 vida medio. Joder, tío, en serio. Un en B. Un en B. Un en B. Un en V. Un en V. Hay dos en B. Banco. Hay dos en B. Banco y... Para también. Tienes que rotar más rápido. No, fue nada. Joder... Hele... No. Hele... Mucha slow effort, que te pone en la cabecica ahí de justo No tienes que mover la mirilla, meter la cabeza en la mirilla Haz click para disfrutar Maduras calientes en tu área El griva de eagle pues Si, es que no había pasado para todo Nice Plaseo eh Me salgo eh, no puedo mirar Veñanbe, veñanbe Voy, voy, voy ¿Entran? Todavía no, se frena un poco Pero he visto, he oído pasos de dos mínimo Te resmoqueo eh Buen humor Toma Joder, tu pues, que puta digas, echados Si ¿Está en medio? ¿Está en medio? ¿Flashing? Uno Eh, vale Una hora Tengo 30 segundos para ganar Buenas. Otra vez podéis hacer eso. Pillarle toda la espalda. Yo quería un arma, eh, no voy a mentir. Digo, ahí seguro que hay AKAS. Si. Mientras ellos estaban... A ver, este se va a mido, se va a mido. Guay. Si, si, me han entrado al saco. Están me plantando ya. Oble y planti. Uno en corta. El último en línea. Hasta arriba, abajo, al centro y pa' donde. Va, va, va. ¿Dónde? Furboneta estaba, eh. Ahí es. Qué puto crossfire. Me ha quedado guapo. Lo único que te he entendido, laguna. Va, me sale. Te lo juro, eh. Digo, pues, no voy a saber lo que es eso. No, en van, no, que es un pato. Busca el pato. Es que lo decía por decirlo rápido, ¿sabes? No puedo decir furgoneta, furgoneta, furgoneta. Sí, sí, ya. Tienes razón. Me da, me la da la, igual la dislexia. Ahí está uno, under. Otro más, en main. Ah, pero ¿como qué pide? A 60. Intenta nada, sí. Bueno, eh, sí, aquí. Da igual, están por todos. Me pido lo que pide en el cast todavía, tío. Main down bar. Deploying decoy. Es que te veía él antes que tú él. No está. Te ve el cruce a punto. Vale. Pero... Te han cortado ahí. Mira, no te... ¿Avanza conector el giri? Hay dos topas. Igual han recorado, a ver. Ahí la moncha. Main. Han plantado en B, han plantado en B. Sí. Pero bueno, quería quitarlo ese. It's beautiful. Maybe jungle, después. Se ha quedado como la dice. Donde se ha visto. Sí. No, no, no. Es que... Era él. Vidorra. Kitchen. Sabía yo. Nada, ya vamos tarde. Si es que se ha quedado un rato ahí. Sí, sí. Sí. Te voy a acostar. Vale, le hemos dado un poco la vuelta al partido, o sea que está bien. No puedo mínimo. Eh... ¿Queréis hacer que forzamos nosotros? Este igual puede tirar una. Yo puedo tirar una FAMAS tranquilamente. Por ejemplo... No puedo tirar una FAMAS tranquilamente. No puedo tirar una FAMAS tranquilamente. Y, por ejemplo, un TEMO. Y, por ejemplo, un TEMO. Y, por ejemplo, un TEMO. Como un TEMO. Y, por ejemplo, un TEMO. Sí, está bien, eh. Tenemos todos armas. Claro. Cambiamos. Voy a... Hay que usar, no. Mid. Dos Mid. Si está bien ahí de corta, eh. Bastante consistente. Veo el paso de corta, pero no veo más, ¿eh? ¿Dónde? Abajo, en ratas, tío. Tira en mierda de nada. Hay otro medio, creo. No veo nada, tío. Me han humedado todo el copón. Está entrando en allá. Yo que soy el de cajas, lo que voy a hacer es esconderme más, porque si no... Hay uno más en main. Joder, me ha... andando, tío. Por jungla, está. Está resucitado. Vamos, muy bien. Estoy a la tarde, ¿eh? Está yendo para el tío. Bueno, no vuelvo a ir a la fuente. ¿Va, está el último? Palas. No he entendido, corta. No, ha dicho info. Lo he pedido ahí. Ah, sí, sin más. Visto y no visto. Luego, luego habla de rotaciones, tío. Es el último en llegar siempre. Guau, qué rabia. Estaba ahí. Joder. Esto es fuleco. I thought there were two people, I was checking. No sé, yo voy demasiado rápido. Me muestro y luego el resto del equipo es como defensivo, así que me voy a poner directamente defensivo como el resto y yo. No se, yo no tengo a mover porque está rota a mí. No sé, que no estemos aquí. Estoy sentido. Si entran. Si entran. Bueno, si quitamos algún arma. Main. Sí, sí. ¿Git balasio no? Main en balasio. Si hay un ahí entre tres. No tengo. ¿Tienes una bomba en el main? ¿Qué decías, Sergio? Ah, te había oído tu laguna y no sé qué, pero me he caído por no molestar a estos. Creo que no. Ah, vale, vale. No, que no te había oído. No sabía. ¡BOOM! ¡Ah, qué pena, joder! ¡FUUUCK! No podía verlo debido al sangre. Ok, podemos comprar eso. ¡Esta madre se explotó en el infierno! ¡Esta madre se explotó en el infierno! ¿Qué diablos? Acá anda. Me he oído, ¿vale? Sí. Vale, pues voy a abrir. Pues atravesan el humo y me han pillado smokeando palas. En serio, no voy a picar, os voy a abandonar un poco. Medio, eh. Uno medio. Entra nada, eh. No sé. Eh, busquenme, 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 por favor. Voy, eh. Tienen unos ratas. Y otro con el toro, 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 con el toro. Pues arriba, saco. ¿Hay que plas one? ¿Plashing? O sea... No. Ninja o no. Ninja o no sé. Me he dado, eh. Defused. Palos. Ahí. Me has hecho muy bien, tío. Es que qué estrés ha sido esa de ahí, tío. Oía dos en medio y dos a la vez en conector y digo, tengo que entrar a mi lado. I'll lead. Me parece que nada, si entran así hay que estar más pasivos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me he dado. Voy a mirar el toro. No, no, no. Ojo, ojo, eh. Han tirado un montón de plases. Gente B, gente B saltando. Van, van. Chuban. Una más. Voy a ver. ¿Forest? One post, one post. Os ha puseado uno, eh. Dice. Pues no sé yo, eh. Nice. Eso. Manco, 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 manco. No lo veía. Hay AK ahí al lado. Tío, con la sensi que tiene... No le ha suelto. Da alguna, eh. Bueno, alguna. Ahí hay drop. Sí. Te lo tiene que echar los toli, eh. ¿Qué es el AK? Lo que es yo, te puedo echar esto. ¡Esta! ¡Esta! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Está rodando! Hemos pedido... Hemos pedido a la ronda. Estoy teniendo enterados fuegos por ahí, eh. No sé si nada. O en medio. Peña en medio cerca, sí ya. Deploying flashbang. Va a ser más peña en sí ya. Crefoucher. Really? 50 de vida y 40 de ventana. Ando bueno, ando bueno. Sí, sí, sí. ¡Pues... ...es... 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 ¡Joder, tú! ... ¡Joder, tú! Usted que flip, tío. Un B, ¿no? B. B, abs. Está solo ya en punto este ¿Quién es ese talander del que habla esto? Muy malo A rincón de pensar Vale, sí Es TUMO 2022, sorry Estoy muy escondido Estoy en mierdas de nada Mucha, mucha, mucha No veo nada Voy, vendo me Por culo Están entrando ya Me comen Me han comido, yo no llego Joder Uno planteando en default Ahí mismo estaba Ya, lo siento Pero en cuanto ha visto Ha habido dos fuegos en mis piernas Y dos tíos delante Los FPS se han hecho Hacemos una agresiva Buenísimo Tengo seco ¿Hay que drop pistols? Sí, lo puedo Eh Antes ha salido medio bien Sí, no, por eso Hacemos otro estaco Cuidado Sergio A ver Que no me estoy intentando Me gastaré dos flashes porque pensaba que era un rus Y luego pensaba que era un rus Faltais, ¿no? Peña Lo he visto en el minimapa Sí Alguien puede coger ¿Alguien tiene escudo? No No sé si estáis vosotros dos ahí Eh Pues Yo estoy Jodido Te tengo palas Están subiendo ventana Ojo Están subiendo ventana Sí Con al jungle Básión Adstairs Sí, entonces quedas Es que no hayas Últimos quedas Ah, sí, ya está Vosotros Me ha retrofado Me ha retrofado Buf He quedado 50 Yo a ese le he dado 46, ¿oís? Yo a 50 Yo a 50 No he quedado nada, tío Un soplido Venga, va Son bromas, ¿no? Sí Joder, tengo que decir Hay que hacer esta Está monteado No pique al minic Bufo No pique a los Androns No pique Estoy viendo un montón de peña en medio 2 ¿Dónde estoy, brava? ¡Buah! ¡No, no! ¡Debe coming in! ¡La seo una, Armin! ¡No, yo no! ¡Mira! ¡Debe coming in! ¡De ahí, Ney! ¡Histé a la giri para llegar! ¡Muchagonsos! ¡Punto! ¡Savui! ¡Otra más! ¡Nadie ha tirado esa, tío! ¡Main! ¡Uf! ¡La ha dado otra, tío! ¡O era otro! ¡Uah! ¡Cuatro balas! ¡Suscríbete! ¡Mierre, tío! ¡Qué asco! ¡No peguen, por favor! A mí es que me han dejado a 25 de vida solo con la utilidad. Así muy loco. Tres fuegos, ganas más. ¡Aaah! ¡Qué fernada vida, tío! ¡No pueden morir! Creo que ese hombre ha sido 5 veces. ¡Trotó bajo en 20ºC! ¡Trotó bajo tu espéns! ¡Voy! ¡Pero que van a marginar a luz! ¡Trotó bajo en 20ºC! ¡Voy! ¡ bringing de preca stabilizedito!